Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar papas rellenas de pollo a la barbecue. Los ingredientes para las papas y el relleno son pimienta negra, ajo en polvo, sal, mostaza en polvo, chile en polvo, paprika, cebolla en polvo, papas, cebollín, cebolla, pechugas de pollo, salsa barbecue, dientes de ajo, tocino frito, queso Monterrey Jack, agua, aceite vegetal, crema agria. Comencemos cocinando las papas. Con ayuda de un cuchillo, realiza pequeños agujeros por toda la papa. Frota un poco de aceite y envuélvelas en papel aluminio. Hornea a 200 grados por 30 minutos. Cuando estén blandas, corta a lo largo y retira el relleno. Agrega sal y pimienta. Para el relleno, en un recipiente mezcla los ingredientes en polvo, chile, ajo, cebolla, mostaza, paprika, pimienta y sal. Reserva. Corta cebolla y ajo en rodajas. Pique el cebollín finamente. Agrega en un recipiente las pechugas y espolvorea con la mezcla de especias. En una cacerola, añade aceite y cuando esté caliente, fríe las pechugas por ambos lados. Y agrega agua, cebolla, ajo y salsa barbecue. Deje hervir por 30 minutos. Cuando el tiempo haya pasado, desmenuce el pollo. Coloca más salsa barbecue y caldo. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes se incorporen y reserva. Para finalizar, añade a la papa queso, pollo, tocino frito y termina con más queso. Hornea a 200 grados por 10 minutos. Acompaña con crema y cebollín picado. Disfruta de este delicioso platillo. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Suscríbete y compre en Walmart.com.mx